de empleo juvenil, el 55% de personas que no han tenido acceso al primer empleo. Es decir, son cifras aterradoras y, sin embargo, las políticas que vemos son de restricción, de austeridad, sin paliativos y sin alternativa o discusión posible. Hablaba Pilar de cuestiones supraestatales o también Federico. Pero, evidentemente, la política está al servicio de los ciudadanos y, por tanto, hay iniciativas que tienen que ser asumidas, pero no a cualquier coste por todos y cada uno de los grupos políticos. La proximidad al ciudadano es algo que se está reclamando sistemáticamente. Listas abiertas, participación, control, formas diferentes de enfocar. Una mayor cercanía se convierte en una mayor responsabilidad, en una mayor transparencia. ¿Tan difícil realmente es esto? ¿Tan difícil? Yo creo que no. Los movimientos ciudadanos que están desarrollándose en España fue pionera con el 15M. Hoy se está viviendo un fenómeno impresionante en Brasil, con un gobierno progresista, donde cientos de miles de jóvenes, si se ven las imágenes de los periódicos, la tasa media de edad no supera los 25 años, 25-30 años. Y se ha puesto en movilización general todo un país que tampoco es de los que desarrolla una política tan negativa, sino que su programa, su lucha contra la pobreza, desde Lula en adelante, ha sido impresionante. Es decir, ¿qué está pasando y por qué no reaccionamos aquí, más allá de la movilización? Cuando la movilización, además, se intenta y se criminaliza y nos quedamos callados. Cuando se habla y se critican los escraches. ¿Y qué ocurre con los escraches oficiales? Como he dicho en alguna ocasión, en este mismo lugar, cuando se persigue a jueces o cuando se persigue a fiscales que luchan contra la corrupción. La iniciativa...